Grabamos con Luis Carlos Hernández, reportero de Namás y la información desde Ecatepec en el Estado de México. Adelante mi querido Luis Carlos, te escuchamos. Humberto, Julia, muy buenas tardes. Vamos a bordo de una unidad de transporte público que viene de Ecatepec sobre Vía Morelos con dirección hacia Indios Verdes. Precisamente para preguntarle a las personas o los usuarios del transporte público cómo se sienten respecto a estas autodefensas que han hecho los transportistas que hacían llamado para vigilar o para asegurar la seguridad de esta zona. Y bueno, precisamente, ¿me regalas tu nombre, por favor? Yasbet. Yasbet, ¿qué opinas acerca de estas medidas que han tomado los mismos transportistas para reducir los índices en el transporte público? Pues si será para nuestra seguridad, pues está súper perfecto porque nos vamos a cuidar más y será mayor seguridad en todo el transporte público. ¿Tú has tenido algún incidente que te hayan asaltado en el transporte? Por ahorita no. Gracias. Muy amable. Pues estas son algunas de las opiniones que nos han comentado quienes van a bordo del transporte. Algunos a favor de estas autodefensas, como se han llamado, diciendo que están de acuerdo en que simplemente otros también que les genera inseguridad porque no saben quiénes son, porque se crean o se generan dos bandos. Y bueno, pues son opiniones divididas, algunos más seguros y otros intranquilos por esta situación donde estos transportistas han tomado de cierta forma la justicia por sus propias manos. Así que continuaremos muy al pendiente preguntándoles y acercándonos a las personas que utilizan el transporte público en el Estado de México. El reporte que tenemos. Bueno, pues así las cosas entonces con este operativo, que además, Luis Carlos, por lo que tenemos entendido, se mantienen en varios puntos de este lugar. Es decir, no están en un lugar fijo, sino que están de manera, digamos, itinerante, vaya. Así es, estaremos muy pendientes porque el día de hoy estuvieron ya en la mañana, se han movido en otras zonas. Hoy en la tarde tentativamente podrían estar en algunos otros municipios. Estaremos muy al pendiente para acercarnos y darle cobertura a este operativo donde se realice. Bien, pues entonces acá seguiremos también contigo al pendiente de estos recorridos. Gracias, Luis Carlos, por el reporte. Un saludo. Seguimos.